Hey first graders, so before I start with all of you and present the unit 8, I got a review the last exercises that appointed to you the last class, the last lesson. La vez pasada pequeños les había dejado unos ejercicios para que los hicieran. Bueno, aquí los vamos a revisar y cuáles eran, ¿vale? La primera era, there are two white ducks. Chequen en su libretita cómo lo hicieron y chequen si las hicieron todas bien, si les falló alguna por ahí, no pasa nada, pero chequen, comparen respuestas. Number two, it's a pink pig. Number three, there are four yellow bananas. Number three, number four, there are three brown hens. There are three brown hens. Number five, it's a red apple. O si usaron en vez del a one, no pasaba nada, también estaba bien. Number six, there are three green pears. Number seven, it's a yellow cow. I repeat. It's a yellow cow. Number eight, there are six green lemons. There are six green lemons. Number nine, there are two purple plums. There are two purple plums. Yes. Number ten, it's a blue ship. Okay, me podían decir que la ship tenía color white y color blue, pero el predominante color was blue. So, the answer is blue. So, it's a blue ship. Ship está mal escrito porque lo escribí en mayor, es así. Sí, porque ship, así significa barco. ¿Vale? Perdón, es un error mío. Así es. It's a blue ship. So, kids, those were the answers for the exercise that appointed you in the last lesson, kids. So, that's it. And wait a minute. Stay tuned. We are going to start the unit eight. Ahora vamos a iniciar la unidad ocho. ¿Vale? Ok, kids. Stay tuned, please. So, first graders, now is the time to start the unit eight. Kids, for this time, we opened the unit eight and we are going to know about a new topic. Esta vez vamos a conocer sobre el nuevo tema con el inicio de la unidad ocho. ¿Cuál es este nuevo tema? Es country. Pero, ¿qué será country? Y aquí ya tengo escrito qué es. Por ejemplo, dice country. Tiene dos connotaciones principales. La primera es, por ejemplo, country, México. Pero, ¿a qué se refiere country? Se refiere a nation. Es lo mismo que decir nation. Country es nation. Por ejemplo, my country is México. ¿Y es? Y si digo my nation is México, estoy diciendo lo mismo, ¿sale? Pero, ¿cuál es su segunda connotación? Y es la connotación que se refiere a este tema y a este vocabulario. Bueno, country son rural areas. O también small towns. Rural areas, áreas rurales o small towns. Pueblos, pues chicos, ¿no? Muy chicos. Fuera de las grandes ciudades que están directamente o están muy cercanos a la vida silvestre. Esos asentamientos, ¿sale? Bueno. Entonces, eso es country. Y vamos a aprender sobre el vocabulario que contiene este topic. Entonces, vamos a empezar con el primer personaje de este tema, que es el boterfuy. 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 Sí. Tree. 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 Yes. Flower. 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 Yes. Ladybug. 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 Bird. 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 no es bir no bird bird y luego tenemos la última que es squirrel 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 ok kids so once you practice this vocabulary you go to the next page go to the page 62 please go to the page 62 what do you have to do on your page 62 that is very simple what you have to do is you have to write the color in these blanks tienen que escribir el color en estos espacios cómo van a saber qué color vaya a ir muy sencillo primero tenemos que observar la número uno dice dice are they quienes a quienes se refiere a las squirrels que tienen de ese lado al lado de la pregunta como las pueden ver aquí ya las vieron ustedes las tienen en su libro bueno y tenemos arte y luego un hielo porque cómo van a saber qué color poner aquí muy sencillo porque están preguntando son ellas amarillas y dicen sí o no se responde si ellas lo son o ellas son are they yellow yes they are porque cuando está afirmando que sí entonces ustedes dicen ah entonces son del color que están apareciendo ahí sale ahora en la número dos dice are they y teniendo una negación acá ustedes en este espacio tendrán que poner el color del color que no son las flowers que están en la número dos cualquier color que no sean el color que son para que tenga aquí como tal o para que embone con esta respuesta negativa si por ejemplo a mí se me ocurre are they no sé red y dicen no they aren't o sea no ellas no son sale are they red no they aren't tienen que poner repito un color del que no son para que la respuesta tenga sentido al ser negativa si me explico y y cuando la respuesta es afirmativa tienen que ser del color o tienen que escribir el color que si tiene digamos acá el animal la flor o lo que sea que aparezca ahí del lado izquierdo de cada uno de estos ejercicios se me explico y eso es lo que van a tener que hacer ahora no los voy a cargar mucho pequeñines so now the first thing that i want you to do is please stay tuned you are going to watch some new exercises that are related to these ones van a ver ahorita unos ejercicios stay tuned so kids now you are going to solve these exercises ahora ustedes van a resolver estos ejercicios como los van a resolver bueno muy sencillo miren va a aparecer la siguiente imagen vale y aquí les está preguntando are they o sea son ellos three como ustedes lo hicieron en los ejercicios de la semana pasada three green es el color three green butterflies are they three green butterfly yes verdad son three tienen es el color green y son ese ánimo sale entonces si reúnen el requisito del number del color y del ánimo ustedes pueden decir que es una red que sí y entonces van a poner una respuesta afirmativa o sea are they y ustedes ponen yes they are yo les he dicho mucho a los de los demás grados que el inglés siempre se responde con lo que primero te preguntan estás porque están preguntando con are they tú responden con yes they are y así van a ser todos pueden ser they are o they aren't si son negativos pero es lo mismo si me explico es la misma base si es la misma línea they are they aren't aunque no es afirmativo they are y este es negativo they aren't pero se trata de lo mismo sale bueno ya ustedes se darán cuenta de eso cuando vayan creciendo un poquito más y vayan viendo más temas de inglés bueno entonces ahora va a aparecer la siguiente imagen ahí la tienen y ahora dice la pregunta are they two yellow trees que será are they two yellow trees concuerda si la cantidad two yellow trees si son trees pero no son hielo son blue por lo tanto si alguno de estos elementos el number el color o el el digamos el elemento el sujeto como tal en este caso es trees árboles alguno de esos no concuerda entonces la oración va a ser negativa ¿sale? porque en este caso son two blue trees y aquí dice are they two are they two yellow trees entonces no concuerda en el color por lo tanto es negativa tiene que concordar en los tres como en el caso de arriba para que sea afirmativo por lo tanto tiene que ser no they aren't yes no they aren't yes ok and that is the same thing that you gotta do for the next number for the next exercises yes tienen que es lo mismo que van a hacer para los siguientes ejercicios from one to six so kids now there are going to appear images for each of these questions and you have to solve these exercises in your notebook ¿qué quiero decir? que van a aparecer para cada una de estas preguntas van a aparecer imágenes ustedes de acuerdo a la imagen que aparezca a los elementos que tengan ustedes como acá resolvimos van a resolver esto y a los que les toque audio esta semana lo van a mandar leyendo la pregunta con su respuesta es si es they yes they are o no they aren't según sea el caso de cada una de las imágenes que aparezca ¿vale? bueno entonces van a aparecer de este lado las imágenes ok number one ok number two ok number three number four number five and the last one number six ok kids so so I gotta remind you that you have to write this on your notebooks then you answer these questions according to the images that just appeared over here on the on the screen que quise decir que les recuerdo que ustedes tienen que hacer esto en su libreta esta semana nada más lo van a hacer los que a los que ahora sí les tocó el audio lo hacen en su libretita y la responden de acuerdo a las imágenes a cada imagen que fue apareciendo por pregunta con su respuesta como acá Len Are they three green butterflies? Yes they are con su respuesta Are they two yellow trees? No, they aren't ¿sale? obviamente estas dos que son los ejemplos no las van a mandar bueno that's it for this time kids it was a pleasure as always it's been so kids I have nothing else to tell you but that you gotta take care take care of yourself of your family of your loved ones and that's it take care and see you later